Principalmente no es un coche en sí, es una mezcla de moto y vehículo y entonces se comparte ventajas de ambos. Su principal virtud es que es un coche eléctrico. Con el Renault empieza una nueva etapa en el mundo del automóvil. Lógicamente el coche eléctrico, queramos o no queramos, va a ser el futuro. Y este es el primer vehículo que tenemos aquí para el gran público. Solo es el principio porque después de este vehículo tenemos ya muy corto plazo, dos vehículos más para complementar la gama y que no solo sea el vehículo eléctrico para un determinado uso, sino que sea para todo el uso tanto de carga como industrial como de familia. Lo especial de este coche es que su diseño ya enamora, es un coche totalmente diferente. Parece que sea un coche del futuro, pero realmente es un coche de ahora mismo, es un coche que tenemos fuera y que podemos circular con él. Sus ventajas es que es un ciclo de dos plazas en forma de tándem. Entonces tiene una serie de ventajas sobre lo que es en sí, por ejemplo una moto, como que es un coche que es un vehículo que va cubierto, lleva cinturones de cuatro puntos con lo cual va sujeto, lleva frenos de disco y lleva airbag, cosa que mucha gente agradecerá siendo que las motocicletas le dan cierto reparo o cierto miedo que la lleven sus hijos. Y luego tiene la otra ventaja de que es un coche eléctrico. El eléctrico tiene una autonomía de unos 100 kilómetros, con lo cual para uso urbano y zonas inmediatas es muy buena distancia. Se carga con un enchufe normal en cualquier tipo de carga y en tres horas y media tiene cargado 100% y en dos horas y media tendría el 80% de carga. Tenemos dos tipos de Twizy. El Twizy tenemos Twizy 80 y Twizy 45. Twizy 80, que es como lo que tenemos fuera, se necesita lo que es carnet de conducir de turismo y alcanza una velocidad de 80 kilómetros por hora. Y el Twizy 45, que se puede llevar con el permiso de moto pequeño, o sea sin carnet de conducir B, ese alcanzaría 45 kilómetros por hora. Por supuesto es un vehículo que a 80 kilómetros por hora se comporta como cualquier turismo. De hecho el tipo de protecciones que lleva nos ayuda a que el tema de intemperie que tiene el vehículo no notes ni aire ni notes inclemencias como por ejemplo la lluvia que podrías notar en una moto. El precio de partida del Twizy, con las subvenciones del gobierno que hay en la actualidad, partiría desde 4.950 euros, o sea un precio mucho más que asequible. Y luego la batería tiene un alquiler más o menos de unos 50 euros mensuales. Ventajas del alquiler, que durante el tiempo que tienes que alquilar la batería, tú no te has de preocupar de ella, o sea la batería no es tuya, por lo tanto todas posibilidades de averías o bajadas de tensión en la batería, tú no tendrías ninguna correspondencia económica, sino que sería la marca quien sería a cargo de ella. Es un vehículo que hemos traído para que la gente lo pruebe, porque claro es un nuevo tipo de conducción, es una conducción silenciosa, es un nuevo concepto y que solo se puede apreciar lógicamente si pruebas el vehículo. Además aprovechando que cerca tenemos los Gold Series y en ellas Renault va a potenciar mucho la venta de los eléctricos, pues lo tenemos aquí para que cualquiera que quiera probarlo, pues que tenga carne por supuesto, pueda subir y nosotros le facilitaremos la prueba. Vamos a ver, este tipo de vehículo en principio es de un uso más urbano, pero bueno, aunque sea una ciudad pequeña, pues puede haber alguien que se acople a sus necesidades y podría ser una buena opción. Y también hay un tipo de cliente, bueno, que el medio ambiente es muy importante para él y por supuesto con este tipo de vehículos, pues está ayudando mucho para el tema. Entonces, aparte de eso, pues por supuesto su diseño y su forma hace que la gente en principio le llame mucho la atención, es un coche muy bonito. Pasado verano vamos a sacar el Zoe, que es un coche, es un turismo, ya fabricado desde el principio como coche eléctrico, o sea, va a ser un coche eléctrico 100% y concebido desde el principio. Con lo cual, no tenemos datos oficiales, pero pensamos que la autonomía del Zoe va a estar bastante por encima de los 200 kilómetros.